El gobierno del presidente Daniel Novoa presentó un informe detallado sobre el cierre del bloque 43 ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, siguiendo con la disposición de la consulta popular que exige la finalización de la actividad petrolera en esa área. Este informe, elaborado por varios ministros, expone tres posibles escenarios para el cierre del bloque petrolero, uno con declinación natural que implicaría 13 años para el cierre, otro con una declinación anticipada de la producción petrolera a cinco años y un tercero con declinación anticipada a cuatro años. Para llevar a cabo el cierre de los pozos, el informe indica que se necesitarán torres de reacondicionamiento para la instalación de tapones. Cada pozo requerirá aproximadamente 14 días de operación para su cierre y un día de movilización entre pozos. Actualmente, el bloque 43 ITT cuenta con 261 pozos. El plan establece que en 2024 se cerrarán 10 pozos, utilizando dos torres de reacondicionamiento dependiendo del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y las autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas. Desde 2025 hasta 2028 se prevé cerrar anualmente 48 pozos y en 2029 se cerrarán los 44 pozos restantes para completar el proceso. El impacto económico del cierre del bloque 43 ITT se estima entre 3.171 millones y 4.544 millones de dólares. Esta cifra abarca tanto la pérdida de ingresos para el Estado como los costos asociados al cierre de la operación. El informe sugiere que el escenario de declinación natural es menos perjudicial para las finanzas públicas, con una pérdida proyectada de ingresos de 2.198 millones de dólares entre septiembre de 2024 y diciembre de 2029. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.